Buen día, allá en México. Es un placer recibirlos en el conversatorio mensual de la Mesa Mexicana de Conservación del Consejo Internacional de Museos en México. En esta ocasión tengo el placer de presentar a Ayerín González Gamboa, licenciado en conservación por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Andrés del Castillo Negrete, conocida mayoritariamente como un crimp en la Ciudad de México. Muchas gracias Ayerín por estar con nosotros. Es una plática muy interesante lo que nos vas a compartir y voy a leer un poco de tu reseña curricular. Licenciada en restauración por la tesis Dos Proyectos Artísticos Contemporáneos de la Frontera Tijuana-San Diego, Dissertaciones sobre el Arte de Frontera para su Conservación, el cual obtuvo la mención honorífica a la Mejor Tesis de Licenciatura, premio Paul Koremans de los Premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2022. Bastante interesante el trabajo que se ha realizado por este trabajo de frontera en arte contemporáneo entre México y Estados Unidos, por supuesto. Y asimismo, en el 2021, trabajó como restauradora en el proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea del Museo Nacional de Antropología, con la intervención de las obras de Matías Geritz y José Chávez Morado, ubicados en sala. Es parte de la colección de obra moderna y contemporánea en el museo, ¿verdad? Sí, es la colección permanente. Increíble. Asimismo, impartió el curso Arte de la Frontera entre México y Estados Unidos, Contexto, Historia del Arte y Discusión en el Museo Memoria y Tolerancia en diciembre del 2021 y junio del 2022. En la actualidad, trabaja en la Galería Curi-Mansuto como restauradora y asistente de registro de ambas sedes, la que se encuentra en la Ciudad de México y en la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, la sesión es tuya. Muchas gracias, Nat. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su interés. Y pues justo como comentó Nat, yo les voy a platicar un poco las generalidades de las actividades que tienen que ver con conservación en Galería Curi-Mansuto. Entonces, empezamos. Como parte del contenido, les voy a hablar un poquito sobre la galería para aquellos que no conocen este espacio de arte en México. Y un poco qué es lo que yo hago, ¿no? Como mi puesto, que soy restaurador y asistente de registro. También les voy a hablar un poquito sobre cuáles son estos retos como restaurador en este contexto tan específico. Porque quienes son restauradores de nuestro público, pues sabrán que muchas veces, dependiendo de dónde trabajemos, se nos presentan otras exigencias y otros incluso hasta criterios a veces de conservación. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre eso también. Y, pero mucho de la presentación va a ser ejemplos, ejemplos en los que yo he participado y en resolución de casos, que eso es como el eje fuerte de un poco del desempeño de la conservación en la galería. Entonces, vamos a ver un ejemplo de controles de restauración en el extranjero, que es un poco también lo que hago como restauraciones a distancia, por decirlo así, como supervisión. Soluciones en montaje, en ferias. Nosotros en la galería participamos muchísimo en ferias anuales en todo el mundo. Entonces, eso también a veces hay que solucionar. Restauraciones en las ferias o por traslados también. Fumigaciones y control de obra en, pues en algunos casos que hemos tenido de siniestros. Y trabajo con artistas en el proceso de producción y su proceso de creación a través de experimentación y probetas. Entonces, ese va a ser nuestro contenido general. Y bueno, quienes pues no conocen la galería, un día deberían echarse una vuelta. Estamos en la San Miguel de Chapultepec, aquí en Ciudad de México. Y tenemos la sede de aquí, de Ciudad de México, que empezó, realmente se fundó a finales de los 90 por Mónica Mansuto, José Curi y Gabriel Orozco, el artista. Entonces, se consiguió el espacio, pues debido a que en aquel momento no había espacios para experimentación y producción de obra de arte contemporáneo. Entonces, se decidió, se tuvo esta visión y se empezó a generar esas opciones para los artistas emergentes y jóvenes de ese momento. Y bueno, aquí a la izquierda de las imágenes, esa es nuestra sede aquí en Ciudad de México. Ese es el espacio de exposición que tenemos. Ahí es donde se realizan todas nuestras exposiciones anuales. Y también, del lado derecho, tenemos el espacio que está en Nueva York. Y este se abrió, tenemos, la galería ha tenido presencia en Nueva York desde el 2018, pero ya muy formalmente con un espacio, este se abrió en el 2022, en noviembre. Y ahí es donde actualmente estamos también en esta parte de Nueva York. Entonces, actualmente representamos aproximadamente 42 artistas y cada año se va sumando la lista. Entonces, por el momento, ese es nuestro gran número. Y son artistas nacionales e internacionales. Y bueno, ¿qué es lo que yo hago en la galería? Trabajo con todo tipo de personas, trabajo con artistas, con restauradores, otros restauradores, en otros proyectos por fuera. Trabajo también con curadores, transportistas, otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, museos. Nuestra área de producción, nuestra área de ventas y nuestra área de archivo. Yo trabajo bajo el área de operaciones en la galería, que es el área que incluye producción y, pues, registro. Entonces, yo estoy específicamente en el área de registro, como en conservación. Entonces, parte de lo que hago es que sí, elaboro certificados de autenticidad de los artistas, porque muchos de ustedes seguramente saben que muchos artistas ya no firman sus obras. Entonces, esta es una forma de, pues, dar autenticidad a sus obras. También participo en la logística de envíos internacionales, de obras restauradas. También apoyo a nuestra jefa de registro, Marta Retta, en temas de inventario y, pues, en todos los movimientos que hace ella en los movimientos de ferias y envíos de obra. También, pues, claramente elaboro reportes de condición y hago todas las recomendaciones de conservación de obras específicas para obras vendidas, pero también, pues, para obra transportada y en ferias. Hago supervisiones de restauraciones en México y en extranjero, cuando se determina necesario, veremos algunos ejemplos. Y le brindo asesoría a los artistas en temas de materiales, compatibilidad y para que ellos puedan tomar decisiones un poquito, pues, mucho más informadas sobre cómo crear sus piezas. Y también tenemos el programa de, le doy el seguimiento y la gestión del programa de servicio social con la INGRIN y con, próximamente, con la ECRO. Entonces, eso es algo en, pues, muchas, algunas de las actividades, además de físicamente restaurar piezas, este, cuando es necesario, en, pues, en la galería. Y, pues, en la galería, este espacio en el que he estado ya llevo casi tres años aquí, este, sí es un espacio donde se procura muchísimo tener, estar preparados. Se hacen, se han hecho manuales de instalación, eso siempre con unos instructivos muy específicos para las piezas. Hay todo un protocolo de recepción en bodega, de las obras, de todos nuestros cargamentos que llegan de obras, las que salen, como un, pasos a seguir para tener mayor control sobre, pues, del bienestar y conservación de las piezas. También hacemos embalajes especializados, contratamos transportistas de, de arte, ¿no?, de, tanto de México como de todo el mundo. Trabajamos con muchos transportistas y, pues, finalmente, se hacen recomendaciones de conservación, pues, muy específicas según las piezas y sus características. Y, pues, bueno, uno de los retos que yo, que yo he visto y observado aquí en, en, en la galería es, es, es un poco aplicar los criterios de nuestra formación como restauradores, ¿no?, como los clásicos de, pues, respeto al original, los materiales, que los materiales, que los materiales en, en restauración sean compatibles, sean retratables, reversibles, en el mejor de los casos, y, pues, siempre priorizando la estabilidad mecánica y, pues, el valor estético de la obra. Ahora, siempre tomando todo esto en cuenta, pero siempre hay que afrontar lo siguiente, y esas son las realidades de trabajar en un contexto, eh, como de arte contemporáneo internacional como es Curi Manzuto. Siempre hay contratiempos en los envíos, tanto nacionales como internacionales, y esa es una realidad, pues, de, de trabajar con arte contemporáneo y, eh, un poco está insertados en el mercado del arte. Entonces, siempre hay contratiempos, siempre se prevé claramente tratar de evitarlos, pero a veces no se puede evitar, ¿no?, y esa es una realidad. También es ajustarse a criterios de ventas, a las necesidades de ventas de la obra, eh, y también un poco afrontándonos al universo de diversos materiales y diferentes tipos de daño. También la opinión del artista, eh, y los clientes también, y finalmente, pues, nuestras áreas tanto de producción y archivo, que también tienen otras necesidades que son interesantes de revisar, ¿no? Entonces, uno de los casos en los que, eh, participé, eh, como en su logística y en planeación, fue de, eh, dos restauraciones que tuvieron que realizarse en Los Ángeles. Estaba en una de nuestras bodegas en Estados Unidos del artista, y tuvimos, tuve que mover la obra para que se restaurara ya, y además llegara a un museo, este, de, de Los Ángeles de Arte Contemporáneo, justo a tiempo para que se evaluara si, este, si va a comprar o no la pieza. Que finalmente sí se compró y se logró todo en su momento, pero un lapso de aproximadamente semana y media se tuvo que realizar todo esto, este movimiento y contacto y restauración, tensado, todos los procesos que requerían la obra. No estaban mal las piezas, pero sí requerían, pues, un poquitito de estabilización y limpieza para que, eh, se pudieran presentar. Entonces, este es uno de esos casos donde hay que estar en contacto con otros restauradores y transportistas, este, bueno, internacionales, y todo desde, desde aquí, desde México, porque no, no viajé, sí, se realizó el control desde, desde aquí. Y, pues, afortunadamente, este, fue, fue un triunfo para todos los involucrados. Otro de los casos, este, que son muy importantes de, de tomar en cuenta y estar conscientes de, como restaurador de la galería, esto, esto es algo que siempre hay que tener en mente como de solución de problemas, es, eh, durante el montaje o previo al montaje, eh, antes de inauguraciones de exposiciones. Entonces, como les había comentado, eh, nosotros recibimos obras de todo el mundo. Tenemos bodegas, este, en Hong Kong, de nuestras piezas, en, de la galería, en Alemania, en Berlín, en Nueva York, y esas son nuestras principales bodegas. Pero tenemos otras pequeñas bodegas, según los movimientos que hagamos de ferias anuales. Entonces, muchas de las piezas, pues, viajan muchísimo, viajan y llegan aquí. Entonces, como dentro de nuestros protocolos de, de manejo de obras que llegan, siempre abrimos las piezas y se inspecciona. Y se hacen reportes de condición, se, se registra. Y, bueno, en mi caso, pues, también evalúo su, su condición, qué, qué tal están, cómo, cómo vienen. Entonces, este fue un caso de una de nuestras exposiciones del año pasado. Eh, como pueden ver, es un, una, un textil enorme. De verdad, sí, no recuerdo las exactas dimensiones, pero sí era, un, al menos unos, sí, tres, cinco metros de altura, ya con el montaje final. Y era la primer pieza, este, como para recibir a, a, a las, a las personas en, en exposición. Entonces, muy importante, tenía que verse muy bien, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, notamos que había unas pequeñitas manchitas en la parte inferior, eh, eran dos, y, 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 pues, realmente, ustedes saben, los que son restauradores en el público, pues, que hay que hacer pruebas, hay que hacer, es todo un proceso de evaluación de, de qué mancha, de qué, de químicamente a qué nos estamos afrontando. Pero estábamos solo a unos, este, tres, cuatro días antes de inaugurar el proceso montaje y, pues, bueno, habría que solucionar rápido. Porque, eh, pues, esta mancha no podía permanecer ahí, no solo por cuestiones estéticas, pero, pues, también por cuestiones, pues, de conservación. Entonces, eh, el proceder fue avisarle al artista y un poco que nos den, mencionarles la propuesta de cómo, eh, solucionar este tema y, eh, con su aprobación, pues, se procede. Entonces, eh, esto fue, fue una cosa de hacer pruebas rápido, todo, todo se acelera, eh, procesos que normalmente a los restauradores nos tardarían, pues, tiempo. Aquí hay que hacerlo, este, rápido, ¿no? Entonces, pues, todo salió perfecto. Aquí podemos ver la secuencia de la mancha durante el proceso y al final después, ¿no? Pareció como que nunca pasó nada por ahí. Entonces, eso fue también muy buen resultado. Otra, este, cosa, eh, que tiene que ver con conservación, eh, otras actividades que hay que siempre estar, este, en la mira, en la galería, son también, eh, brindar soluciones, eh, previas a montaje en ferias, este, no solo en exposiciones, como la del caso anterior, sino en ferias. Entonces, eh, este fue un caso, eh, tenía, eh, esta pintura, eh, sobre lino, eh, unos pequeñitos halos de, como de secado, ¿no? Entonces, habría que, este, pues, darle solución a eso. Lo complejo de este caso fue que, eh, pues, el lino era sin prepararse. Entonces, pues, los que son restauradores sabrán que, pues, eso puede a veces, eh, complicar su remoción, ¿no? Entonces, aquí habría que solucionar rápido, igual, esta se tenía que montar en, este, en una feria y, eh, solo tuve un lapso de dos días para darle solución y, finalmente, pues, se logró también bastante bien y, y todo el mundo quedó, este, contento con este caso igual. También, durante ferias, a pesar de que se tienen todos los cuidados, este, siempre hay custodios de obra, siempre hay gente que se esté vigilando, pues, van a suceder accidentes porque, finalmente, son espacios donde transita mucha gente y, y, bueno, finalmente, no se puede controlar todos los escenarios, aunque uno siempre trata de hacerlo y se procura, este, con todas nuestras medidas preventivas que, que tenemos en práctica. Pero, este, finalmente, a veces son accidentes como estos, ¿no? Este, es una pieza que el daño, pues, hubo un golpe, este, a la parte de, frontal de esta escultura. Es una escultura de, está hecha, su soporte es de unicel y está hecha, eh, recubierta de pulpa de celulosa con, me parece que algún tipo de resistol. Entonces, eh, pues, muy suave por dentro y muy dura por fuera, ¿no? En pocas palabras. Esos son sus materiales originales. Entonces, entonces, habría que, igual, solucionar, este, dentro de no más de dos días, o sea, porque la pieza tenía que regresar. Entonces, eh, hacer pruebas rapidísimo, de seguridad, de adhesividad, de todo y, un poco, pues, proponer métodos rápidos, este, y materiales compatibles con estos materiales que, pues, son por su naturaleza, a veces pueden ser un poquito, este, difíciles de, de estabilizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el resultado final, igual, este, pues, otro, otro buen momento de solución a tiempo. Otra cosa, eh, que me ha tocado hacer es, a veces, darle atención a daños que suceden en traslado de piezas. Como les había comentado, nosotros, eh, enviamos muchísimas piezas a todo el mundo a ferias, eh, participamos en Basel, tanto Nueva York, como Hong Kong, eh, y cada año a veces cambian. También tenemos nuestras ferias de, de base, que siempre participamos, pero cada año también a veces hay nuevas. Y, aunque trabajamos con los mejores transportistas de obra de arte, eh, nacionales e internacionales, y nuestros embalajes son especializados y van muy de acuerdo a las características de cada pieza, a veces, pues, llegan a suceder pequeñitos accidentes. Entonces, eh, igual aquí, eh, pues, se desprendió un pequeñito pedazo de fragmento de, de esta pieza, es cemento, eh, y con, eh, con una sombrilla, ¿no? Esa es, está como empotrada, y, bueno, se cae un pequeñito pedazo, pero igual hay que darle atención, y, pues, en tiempo informa, este, se tuvo que dar esta restauración. Ay, perdón. Este, igual, este, fue, es una de las piezas, eh, 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 medio, tenía un marco, eh, como, pues, supongo que un poco más viejo, a, eh, coche entero posiblemente, realmente no, 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 no conozco el dato de la fecha, pero, digamos que no, era de vidrio, entonces no tenía, este, suficiente, eh, pues, no tenía suficiente soporte, y, eh, con un poco de movimiento, eh, se rompió, pero, pues, los chicos de bodega, siguiendo nuestros, nuestros protocolos, dijeron, pues, mejor que venga a la restauradora, y remueva con muchísimo cuidado el vidrio, y, pues, no dañar la pieza. No se dañó la pieza, todo estuvo muy bien, pero sí son esos momentos críticos donde hay que tener muchísimo cuidado, y, este, y, pues, prevenir daño, a pesar de que hubo algún, un accidente. También otra cosa, este, de, de muchísimo reto, es que también tenemos, como les comenté al principio, son, tenemos obra que usa todos los materiales que se puedan imaginar, eh, y todas las dimensiones que se puedan imaginar, y, y, pues, bueno, este fue un caso donde, de una pieza con alma de, de acero, y recubierta de cuero. Entonces, eh, pues, le aparecieron unos pequeñitos, este, microorganismos, y, pues, habría que fumigar. Entonces, aquí el reto fue, este, pues, toda la logística, porque es una pieza que pesaba muchísimo, como podemos ver aquí en las imágenes, este, nuestro equipo de manejo de obra y fumigación, pues, eh, pues, fumigar eso fue, fue un reto, se logró muy bien, se controló todo, pero, eh, esas son de las cosas que luego también uno, eh, quizá en la formación, eh, a veces no, no, no se afronta estas cosas hasta que suceden, y hay que darle solución igual, este, que con cualquier otro caso. Entonces, aquí igual, este, pues, fue, fue, fue una gran experiencia. Eh, otra, pues, siempre hay que estar dando respuestas a, a, a posibles, este, siniestros, y, bueno, este, este, esta pieza que vemos aquí es parte de una instalación muy, muy grande, y la diversidad de materiales que se tuvieron que, este, fumigar y controlar, pues, hizo más complejo su manejo. Entonces, eh, finalmente se mojó un poquito la pieza, esta, lo, esta sección fue, de la instalación, pues, era, eh, hecha, estaba, hecha de, pues, de, de, básicamente, documentos. Entonces, por un lado, eso ayudó, porque, pues, esta instalación para, o sea, para que sepan un poquito el contexto, pues, tiene de todo. Tenía hasta textiles, tenía muebles, eh, en fin, muchas cosas. Entonces, lo que se dañó un poco fue, eh, por humedad, eh, fueron los documentos. Entonces, pues, lo primero que hay que hacer siempre actuar es, separar las, las piezas, controlar su secado para evitar, este, daño, y, eh, y partir de ahí, ¿no? Entonces, traer también al equipo de fumigación, que es lo que vemos aquí a la derecha, y, y, pues, bueno, eso, eso también se logró resolver bastante bien a tiempo y en forma. Y, finalmente, eh, otro de las, eh, además de responder a, a siniestros, a los accidentes, que, pues, por mucho que se trate y se logra en la galería, no se puede evitar, pues, otro de los, eh, rubros en los que me he insertado ha sido el trabajo con artistas en su producción, eh, nueva, de piezas. Entonces, como sabrán muchos de ustedes, en arte contemporáneo se presta muchísimo a el concepto y experimentación de materiales. Entonces, eh, nuestros artistas, pues, están muy activos en eso. Entonces, les gusta muchísimo proponer nuevas ideas y nuevos materiales. Y, en algunas ocasiones, pues, necesitan un poquito de orientación para saber, eh, compatibilidad de materiales y qué realmente funciona y qué no funciona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, eh, de uno de nuestros artistas que trabaja unas láminas, eh, grandísimas de aluminio y sobre esas hace, eh, como unos desgraciados y que, y, y pinta con óleo sobre este, sobre el aluminio. Entonces, eh, lo que quería probar en esta ocasión no era tanto esas diferentes técnicas, sino quería probar con cochinilla y posiblemente ver qué medio, eh, le podía funcionar mejor. Entonces, se realizaron, eh, pues, varias probetas de experimentación. El, eh, el artista, eh, pidió que se, eh, depletaran con ácido para ver qué efecto tenían, este, las probetas, tanto en aluminio como en, en latón. Y sobre eso, pues, evaluar, evaluar, este, el efecto de la cochinilla en diferentes medios. Lo, le, le preparé en aceite de linaza un poco para que viera que, pues, si se podía seguir usando en óleo, que es el medio de preferencia de este artista. Y, eh, también en, en paraloid, eh, pues, para que viera alguna opción, pues, más sintética. Y, y, el artista insistió en también ver la variación de tonos de, en, en agua, ¿no? Como es un colorante al final, pues, el pH se puede modificar con eso y lo que se utilizó como buffer fue, este, vinagre. Entonces, al final de, de este proceso, el artista decidió utilizar cochinilla y, eh, tanto sintética como natural, porque probamos con las dos. Y este aceite de linaza, o sea, finalmente hacerse una pintura al óleo y la aplicó en sus nuevas obras. Esto fue el año pasado, en diciembre, y estaba produciendo para participar en la Bienal de Venecia, de principios de este año. Y los ejemplos que tenemos aquí, este, en pantalla, pues, son, este, producto de esta experimentación y pinturas que participaron en la Bienal de Venecia. Entonces, finalmente, es una manera práctica también de cómo nuestro conocimiento de restauración, en lugar de solo siempre atender la, la emergencia, ¿no? Que, generalmente, como doctores nos suelen hablar ya una vez que sucede algo, aquí es un poco dar un paso atrás y, eh, agilizar el proceso de conservación desde otra forma. No solo previniendo, pero también, este, ayudando al artista a que tome decisiones mucho más informadas sobre el comportamiento de materiales en sus piezas, cosa que, pues, es algo que beneficia a todos los involucrados, ¿no? Este, tanto la galería, el artista y la institución que maneje o cumple sus, sus obras. Este es otro caso en el que, igual, se participó con el artista. El artista quería utilizar mezcal, quería usar pulque para pintar obra y, este, ceniza, además de una arcilla. Entonces, habría que preparar todo antes de que llegara el artista y el artista realmente no tenía claridad sobre cómo lo iba a hacer, si iba a pintar, si iba a echar como un spray, o sea, no, no tenía claridad sobre cómo quería manejar esos materiales. Entonces, pues, preparando probetas, este, pues, lo que realicé fue carboxymetilcelulosa, un poco, pues, desde nuestro entrenamiento, las concentraciones a las que sabemos que probablemente puedan funcionar como un medio, no al 1, 2 y el 5 por ciento. Y, además, una base acrílica. Entonces, hice experimentaciones con dos rubros, tanto con el CMC y con la base acrílica. Un poco para que el artista pudiera decidir al final qué es lo que mejor se la adapta a su concepto y al efecto estético final que quería, pues, ver en sus piezas. Lo que conocemos de este artista es que le gusta utilizar lienzos de lino. Sobre lienzos de lino se aplican este periódico y sobre eso quería pintar. Entonces, un poco imitando esa técnica, quería evaluar cómo más o menos podía reaccionar todos los materiales sobre, al menos, el periódico. Entonces, finalmente, el artista optó por utilizar la base acrílica y con la arcilla mezclada como medio, como si fuera la pintura, y luego esparcir la ceniza encima y un poco esparcir también el pulque y el mezcal sobre la superficie. Y finalmente quedaron este tipo de pinturas, fueron varias, pero fueron dos que fueron de dos por dos metros, grandototas. Este fue un ejemplo de esa que fue muy grande. Y un poco para que vean el efecto final, ¿no? Se realizó la pintura así y después de que aplicó la ceniza, se aplicó un fijador igual acrílico. Entonces, aquí estamos hablando de una mezcla de materiales 100% compatibles entre todos, cosa que si no se hubiera realizado este periodo de experimentación con el artista y que le ayudara a elegir por qué vía irse, posiblemente se hubiera obtenido otro resultado. Entonces, funcionó también bastante bien para el artista, respetando su visión creativa y también desde el punto de vista de conservación. Y pues esos son todos los ejemplos que tengo. Hay muchísimos más, pero un poco para que tengan una idea general de qué significa ser restaurador en la galería. Soy la única restauradora por el momento y estoy en constante contacto con muchos otros profesionistas. Entonces, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto lo platicamos. Y gracias por su interés. También un poco, por si les interesa, hoy se inaugura la exposición de Dr. Lacra en la galería, por quien pueda pasar de 12. Estamos de 12 a 12 de la tarde y, bueno, la entrada es libre y es nuestra nueva exposición que tendremos aquí hasta, me parece, que diciembre de este año. Entonces, pues quien guste asistir es bienvenido. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Son increíbles los procesos que te estás involucrando porque prácticamente es la conservación en el hacer, ¿no? Junto, acompañando al arte contemporáneo con respuesta al, como bien lo dijiste, a los procesos que tenemos en conservación sobre obras de otros tiempos que prácticamente ya no tenemos a estas personas vivas para poder acompañar en nuevas producciones. Quisiera, justo en lo que formulan alguna participación, si acaso también con los artistas se genera algún tipo de archivo, se genera algún registro, se da algún proceso de documentación de todas estas experimentaciones y también de los efectos de las obras que deciden que no son, que solo se quedan como experimento, como el resultado de ese proceso de investigación frente a los que ya son las obras que terminan en exhibición. Y si esto en Guriman Soto también está formando parte de su trabajo complejo e ilvanado que acompaña a esta representación de artistas desde la galería. Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Sí, el registro lo llevo yo básicamente cuando se hace este periodo de como experimentación. Generalmente nos llega un poco en petición al artista. El artista le pide asesoría al área de producción. Y si es algo muy complejo, químicamente lo veo yo. Esto, si no lo ve nuestro equipo de producción, que también para eso está, es un equipo muy profesional que siempre le ha dado soluciones a estos grandes proyectos que hacen los artistas. Y se les dan siempre opciones. Un poco es, no es que se realicen obras finales y unas se descarten, no, esas digamos, ah, se tiran. No, eso nunca sucede. Más bien lo que sucede en el proceso es, el artista tiene una idea, nosotros le presentamos opciones de cómo la podría realizar. A veces se le hacen planteamientos digitales, dependiendo de qué sea, y el artista elige. Y una vez que ya elige un poquito más, qué idea, por dónde se quiere ir, si es químicamente muy complejo, algo muy específico, a mí me han asignado estos seguimientos más personales con el artista para resolver una duda muy específica. Como el caso del artista del metal, de las placas de aluminio, realmente quería ver qué pasaba si se depletaba la superficie de metal y si eso se anclaba bien con sus medios, con la cochinilla, con el óleo. Quería ver qué efecto. Como no lo había realizado antes y quería ver justo, justo evitar comprar una placa enorme de latón o una placa enorme de aluminio y realizar ahí la experimentación mejor, pues probar antes. Entonces, eso es lo que se hizo en este caso. Igual para el caso de la arcilla, el mezcal y todos los materiales, pues un poco es ver antes, es ver qué resultados convienen más. Y como el artista ya está un poquito más acostumbrado a pintar de esta forma, solo que la diferencia fue en esta ocasión usar arcilla, quería ver más o menos qué efecto podía tener. Pero esa es la cosa, podemos predecir más o menos con la experimentación las pruebas, cómo pueden quedar. Entonces, por el momento no hemos tenido ningún accidente donde ya en producción no funcione algo, ¿no? Más bien, por eso trabajamos tan de la mano con el artista en constante comunicación para ver, evaluar qué le sirve, qué no le sirve, antes de realizar ya obras en gran formato, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo. Y el registro, pues bueno, lo realizo yo porque siempre es muy bueno tener, saber qué se hizo, cuándo se hizo. Digo, no al nivel de informe como en nuestra escuela, pero siempre poniendo toda la información básica que necesitamos saber. Concentraciones, resultados básicos de secado, de por qué no funcionó, por ejemplo, el paraloid con la cochinilla, por qué no le gustó, por qué no secó bien, ¿no? O sea, todo eso, pero más bien como documentos de foto y resultados finales. Y esos los guardamos porque pues siempre, no es que se vaya a repetir exactamente, pero sí, yo ya tuve una experiencia donde sé que la arcilla pega con la base acrílica 55 y seca en un día, yo ya sé que eso es algo que le puedo proponer a algún otro artista que le convenga, que algún día quiera usar arcilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, se lleva un control, este, de, pues, un resultado final de nuestras experimentaciones también que hacemos. Suena muy interesante. Y en realidad también esta complejidad que se enfrentan los artistas, que justo al estar trabajando con una galería y estar representados, pues pueden tener este seguimiento. Y muy interesante también la parte en que mencionas el control y registro, bueno, todo manejo de colección a distancia. Cómo estar al pendiente de todos los espacios en los que está resguardado el objeto y en la ruta de seguimiento en la que puede estar, ¿no? Desde su resguardo, el momento en el que asisten y la recogen, el del embalaje, etc. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas compartir o profundizar sobre este envío internacional que se enfrenta a trabajar con arte contemporáneo? Sobre todo porque implica mucha diversidad de materiales y no es necesariamente sencillo atender un registro y manejo al hacer envíos de exportación o importación de obra contemporánea, sobre todo en las aduanas, ¿no? Que es a donde quisiera llegar, que justo estos materiales tan complejos a veces no son tan fáciles de manejar para el control de acceso o de salida. Sí, totalmente. Como les había comentado, yo soy asistente de registro, ¿no? La que lleva a nuestra registrar, la jefa de registro, Marta Reta, lleva, yo me voy a corregir, pero creo que más de 11, 12 años trabajando en la galería y ella es la que se ha afrontado principalmente a todas esas cuestiones que tú comentas. Y yo como su asistente, lo que hago es manejo el control de la facturación de todos esos movimientos que se hace para la galería y sí en el apoyo a veces del registro. Entonces, lo que yo he observado es que no es, como tú dices, es un reto muy fuerte porque a veces en un envío se pueden mandar hasta 200 piezas, 200, 300 piezas, pero no necesariamente solo salen de México, donde podemos tener un mayor control de cómo salen todo eso, en qué cajas, con qué, todo ese control que pues como estamos en el área de registro nos encanta tener. Pero Marta lo que hace es que hace movimientos de varias de nuestras bodegas. Entonces, por ejemplo, si es Freeze, Nueva York, que es en mayo, mandamos piezas de México, pero también mandamos piezas de Hong Kong, de Berlín, ¿no? Entonces, todo eso tiene que llegar a Nueva York y de ahí pues se evalúa nuestro equipo. Nueva York justamente se encarga de ver que todas estas cajas lleguen bien, que llegaron todas las piezas, o sea, todo ese control y pues Marta lo que hace son unas listas enormes con todo tipo de codificación aduanal, de cómo declaran las piezas, sus materiales y pues todo lleva a sus reportes de condición, reporte de condición cuando se va de las bodegas, reporte de condición cuando llega, se tiene que realizar otro y finalmente todo este contacto con nuestros transportistas. Ha habido momentos donde sí hay retrasos en los envíos y pues porque así es la vida. O sea, Marta ha sido muy buena calculando justamente imprevistos porque ya tiene toda la experiencia del mundo y siempre da hasta dos semanas como de colchón, ¿no? para que lleguen las piezas de Hong Kong. O sea, ha habido momentos donde, bueno, se cancelan vuelos porque pues huracán. O sea, entonces, todas esas cosas nos ponen muchísimo más presiones porque pues como sabrás muy bien en ferias, pues tienen sus dos, tres días, a veces cinco días, ¿no? del evento. Entonces hay que estar ahí, hay que estar presentes. Entonces son contratiempos muy pesados y pues bueno, yo como apoyo al registro, a esta parte de logística, pues siempre estoy atenta, ¿no? Que se pague a tiempo nuestros envíos con nuestros transportistas. Entonces, es toda una actividad de equipo y si llega a pasar algo, pues ya Marta me dice, oye, pasó esto, hay que resolver. Entonces, pues dependiendo del caso, es cuando contacto a, pues a especialistas en donde estén las piezas. Entonces eso también me ha tocado, pues como resolver. Lo bueno es que, este, debido a todo este control que tenemos, pues son cosas que sí se resuelven bien a tiempo, ¿no? Entonces, gracias a todos estos protocolos de cómo manejar obra, pues yo creo que la galería está muy bien en ese sentido, pero pues sí son, siempre es un reto y hay cosas que no se pueden controlar como estos contratiempos justo de envíos y son grandes envíos y pasan por aduana de todo el mundo. También hay diferentes, este, leyes, ¿no? O sea, no es lo mismo Unión Europea que, este, México, Estados Unidos, tampoco es lo mismo de Argentina, México, o sea, Brasil también. Este año nos tocó, este, manejar obra en Brasil por lo que yo estuve escuchando y estuve en copia de mil mails. Era que, pues, es bien complejo, este, importar obra a Brasil. Estuvimos en Casa Flavio y, y pues, es otro boleto, es otro reto porque, este, a veces también las tasas de importación son, este, mucho más altas en otros países, en otros son más laxos, son un poquito más bajas, en fin, o sea, esas complejidades sí son muy de registro, ¿no? Yo no las manejo del todo, pero sí sé que, pues bueno, sí, sí, sí son importantes tener en mente y por eso llevar toda una planeación y logística, pues, muy controlada, que sí lo hacemos, pero sí. Oh, sí. Te felicito porque es un trabajo, puede ser extenuante, pero que se ve comprometido y que los resultados, como los mostraste en las fotografías y en la plática, son realmente satisfactorios, ¿no? Desde un problema mínimo como una mancha, como un desajuste, hasta el problema de gestión y presentación, porque también en eso está la conservación involucrada. Quiero saber si alguno de los que nos asisten, que están como asistentes en esta conversación, tienen alguna pregunta o comentario. Es un, depende un momento para levantar la mano o si quieren presentar su participación por escrito, se la podemos hacer llegar a Ayerín. Quisiera también, hablando un poco más de este trabajo de acompañamiento con el artista, después de haber producido las obras, ¿qué tal es esta experiencia con los artistas? ¿Retoman estos proyectos? ¿Vuelven con más procesos de experimentación? ¿Cómo ha sido también este trabajo de acompañamiento con los artistas después de estas experiencias de trabajo que han tenido? Sí. No se ha repetido exactamente como lo mismo, porque generalmente, bueno, depende del artista, pero hay veces que pues van y quieren experimentar algo nuevo, pero lo que sí he notado es que ya se sienten con más confianza, entonces, porque creo que, digo, siempre se les ha dado la asesoría sobre producción, pero, al menos que alguien algún día me corrija, pero no ha habido este seguimiento tan como directo en el sentido de químicamente compatibilidad. Muchos de los artistas con los que he trabajado se dan cuenta que es importante esa parte como la conservación, a pesar de que luego hacen obras que también es súper válido, obras efímeras, que no duren, que tienen un componente performático, en fin, eso también es súper válido y también pues se realiza y se apoya. Pero para piezas que pues sí tienen un interés en que duren quizá un poco más o que al menos se conserven bien mientras la están realizando, pues sí, me llegan a volver a preguntar, de repente me preguntan constantemente, así, oye, ¿qué pasa si pongo fotografías, las metí en jabón? ¿Qué pasa si las monto sobre un bastidor? Oye, ¿con qué pego? O sea, preguntas así, es como, a ver, espera, este, háblame, háblame una sobre qué quieres, pero a ver, ¿qué tipo jabón usaste? ¿Qué tipo fotografía? ¿Es análoga o es digital y la imprimiste en la esquina? O sea, y ya, empiezo a tener el diálogo. Entonces, más bien, yo lo que he visto, que cosa que, pues agradezco mucho porque significa que ya tienen la confianza, al menos en lo que les digo, cosa que pues es un halago también, entonces ha sido muy enriquecedor esa experiencia porque significa que confían en el doctor o al menos un poquito más, entonces pues asesoran para cosas que antes que quizá, pues, pues lo hacían, ¿no? y pues bueno, a veces no era lo mismo tener un restaurador en el equipo quizá que antes no tener ese asesoramiento tan específico, ¿no? Entonces, pues con varios artistas ya con los que he trabajado, más bien el acercamiento ha sido para seguirse asesorando con dudas que luego tienen y pues eso ha sido, pues para mí, eso es lo mejor que me puede pasar porque, este, a pesar de que pues sabes muy bien como restaurador que pues son materiales que pues no podemos predecir, o sea, es difícil predecir, pero con todo el conocimiento que tenemos y luego nuestras herramientas de investigación que también luego investigamos mucho y yo me pongo a investigar también antes de darle respuesta a un artista si es algo que no manejo este, al 100, me pongo a investigar y digo, bueno, probablemente esto con esto, ¿no? va a pasar esto, entonces ya le informo al artista y el artista también finalmente decide también. Yo le doy las opciones, probables, este, resultados, ¿no? Y ya el artista pues se siente con más comodidad luego tomar una decisión un poquito más informada. Entonces, ha sido ese acercamiento. Una vez que me, que me contactan, me siguen contactando, más bien. Bueno, estupendo. Y justo tenemos una participación que va en este sentido también con respecto a cuando hicieron el registro para asistir a tu, a este conversatorio. Tenemos dentro de los participantes registrados muchos estudiantes. Muy bien. Historia del Arte y de Conservación que justo y atendiendo también en general lo que va a estar este programa de conversatorios con conservadores en museos o en espacios museales que, pues, galería finalmente también además de desarrollar de cultura pues no es necesariamente un museo. Sin embargo, el programa de exhibición y la complejidad de trabajo entre tantos especialistas pues a medida también va a acompañar y conocer cómo están ustedes. Y así esto va con esta pregunta. Sí. Va mucho más en lo profesional en cuanto a lo laboral. ¿tienes alguna recomendación para los estudiantes en estos ámbitos de la historia del arte o restauración que les permita saber cómo es trabajar con galerías y cómo es de qué va a ingresar a trabajar en una galería frente a un museo? Ok. ¿Como la diferencia entre un museo y galería? O sea, ¿es más la experiencia? La experiencia y esta diferencia de qué es realmente trabajar en una galería. Claro. Sí. Si no puedes comentar. Sobre todo porque los dos perfiles que coinciden mucho con esta pregunta fueron desde restauración e historia del arte. Entonces, que también se acompaña por lo que se hace en registro de obra desde historia del arte y por supuesto conservación hacia el tratamiento que nos has compartido el día de hoy. Muy bien. Ok. Pues yo tuve la fortuna también de trabajar antes de ingresar a Curi Manzuto en museos. Entonces, yo tengo la experiencia de haber observado un poco, no es que cambien nuestros criterios desde el punto de vista de conservación no es como que ah, bueno, solo lo pego con esto porque es más rápido y la obra tiene que salir. No. Nuestros criterios se mantienen. Hay que elegir materiales los más adecuados para la pieza que garanticen su estabilidad pero con el pequeño gran detalle que hay que hacerlo rápido. Entonces, generalmente, porque tenemos unos manejamos unos contratiempos muy intensos que, francamente, pues no los manejamos, no nos entrenan para eso. En las escuelas sabemos muy bien los que estén ahí que son estudiantes, recordemos cómo son en los talleres, o sea, los tiempos son, toca una pieza en equipo a veces y te puedes tardar los cuatro meses del semestre. Y si lo resuelves bien al final, muy bien, si no lo resuelves al final, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, ya en la realidad, en el contexto de galería, eso no es posible. O sea, siempre hay que resolver y hay que manejar las presiones también que eso conlleva, presiones de tiempo, presiones también, digo, emocionales, si lo quieren ver de una forma y confiar mucho en tus habilidades y confiar que lo puedes lograr. En museos similar hay también momentos de presión, también en montajes, en aperturas de exposiciones, también en museos grandes como Antropología u otros museos como el Templo Mayor, pues también en esos momentos como de exposición, pues también se siente esa presión, esa presión como de resolver en esos tiempos acotados. Pero también, al menos mi experiencia en museos, yo estuve en proyectos donde también te podías tardar eran rápidos a comparación de la escuela, pero no tan rápidos como en galería, como que es un término medio, por decirlo de alguna forma, en cuestión de tiempos. Había proyectos donde podíamos estar un mes, un mes y medio, dos, entonces te da muy buen tiempo y trabajas en equipo, trabajas con otros restauradores y pues para resolver, para hacer pruebas, para determinar, en el caso de los que son de Historia del Arte, pues para hacer tu investigación, ¿no? Te da tiempo, no el que quisiéramos, no como el académico de escuela, pero más tiempo que en una galería, en una galería, los precios se aceleran mucho, entonces los chicos y chicas que yo he recibido de servicio social en conservación, pues se han afrontado un poco a eso y varios lo han logrado muy bien, pero varios, o sea, de verdad les ha costado mucho trabajo justo esas presiones porque, pues un poco a comparación de cómo estamos entrenados, pues no estamos acostumbrados a eso, entonces, a comparación de museo, también haciendo estas dos comparaciones, en museo trabajas con un equipo de otros restauradores, otros museógrafos, otros historiadores del arte, en la galería estoy yo nomás, o sea, por el momento yo soy la única restauradora del equipo profesional, tengo otros compañeros que sí manejan técnicamente cosas, nuestra área de producción, nuestra área de archivo, también historiadores del arte tenemos en el equipo, pero finalmente la persona que trata con luego todos estos imprevistos que tienen que ver con conservación soy yo y estoy solita, entonces, esa es otra cosa que mi experiencia que les puedo compartir es si van a trabajar en una galería es un poco afrontarse a eso, a esa realidad, que probablemente estén solos y está bien por un lado, pero por otro lado pues siempre hay que tener muy buenos colegas con los que puedes compartir ideas y participar en coloquios como esto y si les interesa pues también hacer servicio social con nosotros para que se acerquen un poco a la experiencia de cómo es trabajar en una galería, nosotros tenemos servicio social abierto para egresados de conservación todo el año, pueden estar pues el tiempo que ustedes necesiten para llenar sus horas que hasta donde yo recuerdo eran 480, entonces pueden estar las 480 horas con nosotros, son muy bienvenidos para que justo puedan obtener esa experiencia pues de cómo es trabajar en una galería, cómo restaurador, cómo solucionas, cómo tienes que tener una actitud mucho más propositiva, mucho más resolutiva y pues entrarle, ¿no? Entonces, lo que más van a notar tanto para Historia del Arte como Conservación es la diferencia de tiempos. Queda increíble y pues con esto sin otra participación me parece que vamos para el cierre, te agradezco mucho este tiempo que nos has compartido, en definitiva los tiempos son esenciales y la capacidad para resolver como lo bien has explicado y como todo este perfil que se ha programado para trabajo entre muchas disciplinas, entre la exigencia y la necesidad de resolver contatiempos que se deben por las exhibiciones mismas o las compras de las obras, ¿no? Te agradezco muchísimo nuevamente y pues si hay algo más que quieras agregar. Pues, si hay mucho estudiante ahí les puedo pasar mi correo electrónico. Por favor. No, este lo escribo en el chat. En el chat y nosotros también para los que se han registrado también les podemos compartir tu correo. Sí, esto es para quien le interese, pues bueno, si tiene alguna pregunta sobre lo visto o si quieren entrar en Servicio Social son muy bienvenidos. Entonces, es ayerin arroba curimansuto punto com. Ahí está en el chat y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes y aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias ayerin y a todos los que estén con nosotros. Recordarles que esto es una sesión que va a pasar al canal que tenemos en YouTube en donde se exponen todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo del año y que también tenemos la página de Instagram en el que vamos a tener los anuncios de las siguientes participaciones. Este conversatorio es mensual por lo cual pues damos por concluido con ayerin este mes. En noviembre tendremos a Mari Carmen Casas de la Universidad de San Luis Potosí y nada más agradecerte por todo esto. Fue estupenda la plática. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad. Gracias a México. No, al contrario, que podamos tenerte más tiempo y en otras ocasiones. Hasta luego. Sería un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego todos. Gracias. Gracias.